Felicidades Alegre siempre en tu corazón Felicidades Bien de mi vida Que tu destino termine siempre Felicidades De un cielo hermoso De dicha hermosa Alegre siempre en tu corazón Se ha olvidado Toda tu vida Gloria empolgada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Felicidades Bien de mi vida Que tu destino termine siempre Felicidades De un cielo hermoso De dicha hermosa Alegre siempre en tu corazón Se ha olvidado Toda tu vida Gloria empolgada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso Felicidades Alegre 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 Alegre